Con Chiquitinotas, el sistema Chepaneco de Radio, Televisión y Cinematografía inaugura su nueva barra programática infantil. ¡Wow! Nunca pensé que las películas estuvieran basadas en libros. Diego Ballinas, Gemima Flores, Sofía Ruiz, Estrella Mijangos, David Ruiz, Emiliano Parada, Lauro Mundo, Sofía Sosa y Ulises Ochoa son los talentosos pequeños que eran un noticiero semanal de media hora dirigido a la niñez de la entidad. Es un programa conjunto entre radio y televisión en el que participamos dos productoras, Roxana Martínez en radio y yo en televisión. Estamos coordinando a un grupo de niños que salieron derivados de un casting de radio con Rox. Se les dio una capacitación y ahí nos ayudó también la licenciada Ruth Valivieso a darles una capacitación para que ellos aprendieran a redactar una nota, que aprendieran a conducir, la respiración y todo. Fue una preparación. En este programa las y los pequeños desarrollarán piezas informativas sobre deporte, cultura, ortografía, protección civil, así como reportajes especiales con la colaboración de corresponsales distribuidos en la geografía estatal. Pues hacemos reportajes, entrevistas, podemos ir y vamos a ver lugares, hablamos un poco sobre eso, hacemos exposiciones, muchas cosas. Pues lo que he aprendido es que no debemos de tener miedo de nosotros, siempre debemos hacer las cosas con seguridad porque al principio a mí me daba mucha pena o nerviosos de que las personas se rieran de mí porque no hiciera bien las cosas, pero poco a poco me fui dando cuenta que no debo de tener miedo de eso porque pues aquí lo que importa soy yo. Chiquitinotas también es una plataforma para dar a conocer a otros niños destacados en diversas actividades de Chiapas. Me ha tocado ir al SOMAT, al MUCH, el Museo del Niño y la Reina de la Lectura. Se trata de darles un mensaje a los niños para que se diviertan un poco, conozcan nuevos lugares que pueden visitar. Desde este martes 16 de julio la cita será de forma semanal a las 5.30 de la tarde con retransmisiones los jueves en el mismo horario y sábados a las 9.30 horas por Canal 10. Mientras que en Radio Chiapas la cita para los chiquitines será los martes y jueves a las 7.30 de la mañana, con retransmisión a las 5 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana por las 12 frecuencias. Si están en Tecpatán o cerca, ya saben a dónde acudir para tomar estos talleres. Con información de Cecilia Mandujano e imágenes de Virgilio Pineda, 10 Noticias. Gracias por ver el video.